Música Bueno miren pues aquí ya vamos llegando Ahí está el brincolín Señal de que ahí es la fiesta Y pues bueno vamos a ver si nos dejan Nos dan chance de entrar Bueno vamos a entrar aquí Yo si voy a entrar Música 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 Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ahora si le das Ahora no le das Porque tienes cara de conejo Blas, blas, blas Eso Música 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 Bueno pues ya terminamos el evento Ya son las 8 Ya son las 8 de la noche Aquí nada más que como mi mamá vive cerquita De aquí donde fue el evento Pues entonces vamos a llegar un ratito aquí con mi mamá Porque luego mi mamá va a decir Anduviste cerquita Si no viniste Y pues Y pues si verdad tiene razón Porque pues anduve cerquita Y voy a aprovechar Para verla un ratito Mira pusieronme tacos Vamos a poner Ahí se cayeron mis lentes Y pues bueno Aquí ya vamos en camino Como les digo Ya terminamos el evento Gracias a Dios nos fue muy bien A las papis Ya también a las papis Y a las mamis les gustó Ahí a ver si les puedo dejar unos videitos Si estuve grabando Casi no hubo niños Había como unos 6 niños Y casi también hicimos juegos con los adultos Y pues bueno Aquí ya voy a llegar con mi mamá Como les digo Anduve aquí cerquitas Como a dos semáforos Y ya voy a ir A llegar un ratito a verla Y ya ahorita una media hora Me voy para mi casa Y pues ahorita les grabo Cuando ya vaya para mi casa Nada más que quería Grabarles De que ya terminé Y pues bueno Así que sigan viendo ¡Gracias!